fíjate que acá ya inicié estoy grabando si divino mira lo que vamos a tener que hacer para activar el audio o solucionar los problemas que tengas es que vos hagas clic en esa en el dibujito de los audiculares que está ahí abajo fíjate que dice entre llamar al audio o entrar al audio no estoy leyendo bien a la parte de la camarita creo que lo estás viendo ahora fíjate la parte de la derecha dice entrar al audio entonces vos vas a presionar justo acá creo que lo estás viendo ahí justo de es normal que pase esto de en el zoom que se vayan los iconitos para dejar lugar sobre la pantalla por eso me cuesta que lo veas pero espero que lo estés viendo ya creo que lo estás viendo al presionas y cuando vos presiones esto te va a salir este cartel que dice llamar a través del audio del dispositivo solamente le vas a presionar y listo fíjate que cambió el dibujo hacia un micrófono ahora ya tus alumnos te están escuchando y vos también podés escucharlo a ellos y si quieres desactivarlo presiona sobre el iconito del micrófono y se va a poner en rojo como el de la cámara yo en este caso no estoy usando las cámaras por obvias razones también puedes utilizar tus audiculares y probar de esta manera es tener una conversación un poquito más privada si los auriculares no te funcionan lo que puedes hacer es presionar en los tres puntitos que dicen más y luego vas a presionar a donde dice desconectar audio y vas a volver a tener